Hemos tenido una reunión muy importante de seguimiento operacional a los temas de seguridad y a los temas sociales en el departamento del Cauca, pero antes de referirme a los resultados de este encuentro, quiero también informarle al país que en una operación meticulosa de inteligencia y de acción operativa, fue capturado hoy alias 55, máximo cabecilla de los Pachenka, asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y también involucrado en redes de proxenetismo, este criminal perteneció a las autodefensas, mal llamadas autodefensas de Hernán Giraldo y fue capturado y seguimos golpeando esa estructura de los Pachenka, como ocurrió con Chucho Mercancía y con otros de los cabecillas, este es un triunfo de nuestra fuerza pública, yo quiero agradecerle a nuestra policía nacional, agradecerle también a nuestro ejército, agradecerle a la Armada, a la Fuerza Aérea y también el trabajo que se ha venido haciendo siempre articulado con la Fiscalía General de la Nación, esperamos que este criminal tenga toda la sanción requerida, todo el peso de la ley, es un criminal de altísima peligrosidad. También quiero destacar lo que ha ocurrido hoy en nuestra reunión, en primer lugar adelantamos lo que se conoce como un PAO operacional, un plan de acción oportuna donde se incorpora el ingrediente de capacidad operacional para esclarecer, para judicializar a criminales que han estado detrás del asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y que también han estado detrás de homicidios colectivos y masacres. Y particularmente queremos decir que hemos focalizado nuestra acción en nueve municipios del departamento donde se han concentrado estos fenómenos y estaremos adelantando de la mano con la Fiscalía General de la Nación y quiero agradecer no solamente el liderazgo del doctor Francisco Barbosa, sino de su equipo en territorio para que podamos avanzar con muchas de estas capturas en los próximos días. También quiero destacar que se ha fortalecido la capacidad de operaciones a profundidad en el departamento. No solamente vamos a disponer de más horas de vuelo de capacidad helicoportada para acechar las estructuras de la Jaime Martínez, de la Dagoberto Ramos y de la Carlos Patiño, sino que también vamos a hacer operaciones a profundidad con estructuras del Clan del Golfo que operan en el departamento y también las que corresponden al ELN. Hemos puesto líneas de tiempo para trabajar con nuestra Fuerza Pública y golpear a criminales que están en este momento bajo el acecho de la Fuerza Pública y que han tratado de mimetizarse en la población civil y esconderse, como es el caso de alias Majin Buu y alias Marlon, quienes tienen cada uno recompensas millonarias. Estamos hablando de mil millones de pesos por la cabeza de estos criminales. También queremos puntualizar que se ha venido avanzando también en la lucha contra los cultivos ilícitos. Y quiero también destacar que esta acción de seguridad viene acompañada también de importantes inversiones sociales en el departamento y en las zonas que han sido más golpeadas por el narcotráfico y por la violencia. Quiero, entre los proyectos mencionados esta mañana, referirme al Gran Paraguas, que es el Plan Cauca. En ese Plan Cauca y en ese Plan Popayán, que lanzamos hace aproximadamente cinco meses y que obviamente se nos ha afectado por los primeros meses de la pandemia, quiero también reiterar lo siguiente. Estamos avanzando en la culminación de la nueva terminal del aeropuerto de Popayán. El aeropuerto Guillermo Valencia debe tener esa nueva terminal a comienzos del año 2021, en el primer trimestre. Se está trabajando con mucha velocidad. También, a través de un convenio con FINDETER, esperamos que la avenida Los Próceres en la ciudad de Popayán se constituya en un corredor que no solamente genere mejores condiciones de movilidad, sino que también genere importantes empleos. Todo lo que tiene que ver con la concesión entre Popayán y Santander de Quilichao. Esperamos también con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental poder habilitar esta obra, que será de gran trascendencia y competitividad para el departamento. Reiteramos nuestro compromiso con tener 100 mil millones de pesos para vías terciarias, donde tenemos en este momento 36 mil millones en la vigencia 2020 y el restante en la vigencia 2021, la máxima inversión que se ha alcanzado en un periodo tan corto de tiempo en vías terciarias en el departamento. También hicimos referencia a los programas de atención social del DPS que superan los 380 mil millones de pesos y en lo que corresponde al PDET del Alto Patía y Norte del Cauca, estamos hablando de cerca de 280 mil millones de pesos, pero en lo que corresponde también a la cobertura de programas sociales en el resto del departamento, estamos buscando una apropiación adicional de 190 mil millones de pesos para ser administrada en tres vigencias, 2020, 21 y 22. Y también quiero precisar que estaremos haciendo inversiones en agricultura por contrato, en extender los servicios de capacitación, lo que se conoce como extensión rural, en varios de los municipios donde se ha venido haciendo exitosamente sustitución, pero adicionalmente hemos encontrado unos nichos importantes como es el caso del aguacate haz, el caso del cacao y por supuesto el potencial de la región cafetera del Cauca, donde ya venimos haciendo trabajos con la Fundación Nestlé y la Fundación Buffett. Y quiero también hacer referencia a los planes de vivienda, de vivienda BIS, donde ya tenemos una experiencia exitosa en el departamento, que ahora con los 100 mil subsidios que hemos puesto a disposición, esperamos que nos permita llegar con cerca de 2 mil o 3 mil viviendas adicionales, donde gracias a la concurrencia de subsidios, familias van a pagar en cuota fija menos de lo que estaban pagando por el arrendamiento de un espacio reducido, lo que se conoce como una pieza, aquí esperamos que este tipo de iniciativas también incían en la generación de empleo y en la reactivación, pero sobre todo quiero también dejar un mensaje claro y es que como gobierno nacional en el departamento del Cauca tenemos un compromiso claro, lo mantendremos siempre y estaré haciéndole seguimiento como lo vengo haciendo hace varios meses, de manera personal, dedicada, minuciosa, para que toda la agenda de seguridad y los golpes contra estas estructuras criminales sean exitosos, creo que tenemos una agenda importante para avanzar, que también incidirá en la reactivación económica de esta región, de manera que señor gobernador y señores alcaldes, acá seguimos comprometidos con el departamento del Cauca y agradecerle a todo el alto militar, mando militar y de policía por su compromiso, hemos visto hoy un compromiso detallado en líneas de tiempo que esperamos se materialice, muchísimas, muchísimas gracias.